La policía peruana investiga un accidente de autobús que ha dejado 29 muertos. Un despiste del conductor hizo que el vehículo se saliera de la carretera y cayera por un barranco de 200 metros. Hay además 15 heridos. El autocar hacía la ruta entre Ayacucho y Lima. Perú tiene una de las tasas de accidentes de tráfico más elevadas de América Latina, con más de 3.000 muertes por año.